Bienvenidos a un inolvidable viaje por el corazón de Rusia hoy. Nos embarcamos en una notable aventura a bordo del Transiberiano, el tren más largo del mundo. Con una distancia asombrosa de 9.289 kilómetros, este legendario viaje en tren nos lleva desde la magnífica ciudad de Moscú hasta el llamativo puerto de Vladivostok. Sube a bordo y experimenta la increíble diversidad de este icónico tren, desde las lujosas cabinas de primera clase hasta los acogedores compartimentos de segunda y tercera clase. Mientras nos abrimos camino a través de este vasto país, los paisajes fuera de nuestras ventanas se transforman ante nuestros ojos desde los extensos campos del campo ruso hasta la majestuosa taiga siberiana. En el camino tenemos la oportunidad de conocer compañeros de viaje y escuchar sus historias. Las entrevistas cautivadoras con pasajeros y personal amable revelan el encanto único de este viaje épico en tren. Nuestra ruta muestra puntos de interés notables, incluida la histórica ciudad de Ekaterimburgo, el impresionante lago Baikal y la remota belleza de los montes Urales. Y finalmente, después de días de cruzar todo un continente, llegamos a nuestro destino, Vladivostok. La sensación de logro resuena a medida que desembarcamos, habiendo sido testigos de paisajes impresionantes, encuentros significativos y el encanto inconfundible de atravesar todo un continente en tren. ¡Gracias! ¡Gracias!